El plan de acción contempla seis puntos principales, entre ellos la protección, uso de recursos, la conservación de la biodiversidad y la gobernanza de indio maíz. La invasión de colonos sigue siendo un gran problema que preocupa al gobierno territorial, los gobiernos comunales y habitantes de la Reserva de Biosfera Indio Maíz. Nos hemos dado a la tarea de desarrollar un plan de acción autonómico para mejorar la gobernanza y la conservación dentro del más del 70% de la Reserva que se encuentra en nuestro territorio, rama y criol, en el cual solicitamos acompañamiento y apoyo del Estado, el gobierno regional, en la ejecución de dicho plan. Demandamos comunicación inmediata de las autoridades nacionales de las instituciones enlistadas en nuestros líderes comunales y territoriales a través de una reunión interinstitucional para tratar a la brevedad la siguiente acción. Presentación de nuestro plan de acción del indio maíz. Rehabilitación de puestos de Dos Bocas de Río Indio, jurisdicción de Blufe. Este plan se pretende ejecutar a partir de este año 2019 hasta 2020. Según los representantes de los gobiernos locales, el papel del gobierno central será fundamental para salvar la Reserva. Por eso es muy importante que en estos momentos articulemos y coordinemos porque la indio maíz está en crisis, los pobladores también, si bien tenemos que hacer un llamado fuerte también a las autoridades del Marena, que en realidad están inoperantes en el territorio, lastimosamente no están haciendo lo que se tenía que hacer, nos vemos afectados día a día con actividades que no se pueden regular, una de ellas fue el incendio que sucedió el año pasado, más de 6.000 hectáreas consumidas y hasta la fecha no hemos tenido una respuesta oficial. Entonces nos preocupa pues que el silencio llegue hasta estos extremos, ¿verdad? Por otra parte, Jaime Incer Barquero afirma que el gobierno es el que debe detener la invasión de tierras, explotación y abuso de los recursos naturales en el pulmón de Centroamérica. El plan de acción existe desde el momento en que, siendo yo ministro de Marena, establecí el desarrollo de la Reserva de Indio Maíz, al igual que la Reserva de Bozaguá, que tienen la característica de tener el reconocimiento internacional de la UNESCO y por la cual son llamadas reservas biosferas, una categoría muy especial. Y lamentablemente Nicaragua es el único país que yo conozco donde las reservas de biosferas de interés internacional están siendo saqueadas en sus recursos, invadidas, colonizadas, con propósitos de extraer sus recursos apoyados por a veces las mismas autoridades que por unos centavos más les permiten negociar las tierras o penetrar a las tierras para extraer madera. Los gobiernos comunales de la Reserva de Biosfera Indio Maíz esperan una pronta respuesta del Ejecutivo que ayude a salvar lo que aún queda de este lugar. Además, todavía exigen al gobierno un informe claro sobre el incendio en la Reserva el año pasado. Elizabeth Reyes, VosTV.